¡Suscríbete al canal! Y ya lo tenemos todo preparado. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, muchas cosas las que vamos a ver hoy. Además tenemos a dos invitados muy especiales, pero es que vamos a dar un par de exclusivas importantes en tu sección hoy, Manuel. Bueno, más o menos. Más o menos. Y además tenemos aquí una cosita que luego os vamos a contar también lo que es, que nos ha traído Manuel para que os lo enseñemos. Y en el programa de hoy, como os decimos en nuestra sección de Buen Viaje con Ventravel, una noticia que no os queréis perder. Os lo contamos a la vuelta. Lechelar patrocina 8 Magazine León Extra. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues comenzar un programa, arrancar esta noche de domingo viajando, no está nada mal. Y nosotros lo hacemos cada semana. Manuel, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hablábamos además de que va muy bien la cosa, de que hay muchos de los viajes de los que nos estabais hablando, que ya están ahí, que están garantizadas las salidas, que la gente está muy animada este 2015 a viajar y eso está muy bien, ¿no? Pues sí, ya empezamos en el 2015 con ilusión y con ganas, y sobre todo creyendo en las cosas que se hacen, que es lo importante, ¿no? Y bueno, también contando con esta plataforma, que es una manera de llegar a los espectadores de León. Bueno, os lo hemos anticipado al principio del programa. Hoy Manuel nos va a contar algo muy interesante, nos va a hablar una noticia que os va a gustar mucho a los leoneses, nos va a hablar de un viaje muy interesante y al que tenemos mucho cariño. Pero yo antes de empezar os quiero contar qué es esto. Bueno, que nos lo va a contar Manuel, de hecho, porque además es la única empresa, la única agencia de viajes de todo Castilla y León que cuenta con él. ¿Qué es Manuel? Pues es el diploma del reconocimiento del Ministerio de Turismo de Israel como, bueno, el reconocimiento a nuestra labor durante tantos años con el destino Tierra Santa y que nos fue entregado hace un tiempo y que, bueno, como noticia es que vamos a hablar hoy de algo que va a salir desde León del 20 al 27, hablamos el otro día, pero ya seguro el vuelo especial a Tel Aviv, a Tierra Santa, del 20 al 27 desde el aeropuerto de León. Bueno, pues aquí lo tenemos, lo vamos a dejar en nuestra mesa para que tenga aquí su presencia, porque bueno, es además uno de los viajes importantes, uno de los viajes que es, pues ya como una seña de identidad, prácticamente yo creo, de dentro de él, ¿no? Sí, volvemos a hacerlo con la 8 y con Esquedones.radio y con El Mundo Estudio de Castilla y León. Y esta es la partida que tenemos es que de todas las provincias de Castilla y León van a venir a León. Es decir, vamos a hacer acercamientos de las 9 capitales, de las 8, de las 8 capitales de Castilla y León, en Autocar, para que los viajeros de Soria o Valladolid vengan al aeropuerto de León. Y desde Asturias, desde Oviedo, desde Gijón y Mieres, vamos a tener Autocars para que se incorporen al vuelo especial que vamos a hacer a, como te decía antes, a Tierra Santa. Y también desde Ponferrada y desde Astorra. Bueno, pues es una muy buena noticia, no solamente gente de todo Castilla y León, sino también desde Asturias. Organizáis esas salidas para potenciar nuestro aeropuerto, las salidas desde aquí, desde el aeropuerto de León, con ese viaje que vais a hacer hasta Tierra Santa. Y yo sí que te quería preguntar, bueno, Castilla y León es Radio, la 8 León, también, bueno, ¿qué va a pasar en este viaje? Cuéntanos, ¿vamos a volver a poder ver imágenes? ¿Qué vamos a poder ver nosotros desde aquí y la gente que vaya con ellos? Pues sí, vamos a tener imágenes también, ¿no? Y también vamos a tener imágenes de la próxima semana es Fitur, como sabes, en Madrid, la feria más importante de turismo, y nos desplazaremos con las cámaras, nos desplazaremos a Madrid y traeremos imágenes también de lo que es la feria, de turoperadores, de agentes de viaje, de compañías aéreas, de oficinas de turismo, estaremos... Para que se dé cuenta la gente en casa de lo que os estamos contando hoy, porque yo os he dicho que era una exclusiva, pero al final van a ser muchas. La semana que viene tendremos aquí, bueno, si no es la que viene, será la siguiente, tendremos las mejores imágenes de esa feria de Fitur, con todo lo que pase, estaremos allí con ellos, con Ventravel, y seguro que os vamos a traer también muchas noticias de todo lo que ocurra allí. Así que nada, muy atentos, porque os lo contamos aquí, en 8 Magazine Extra, ese viaje a Tierra Santa, que bueno, pues como siempre, seguro que es todo un éxito, y que además la gente lo sigue demandando, ¿verdad? Sí, pero lo que pasa es que ahora ampliamos el campo, ¿no? Ya no solamente nos limitamos, como empezamos en el año 2009, a vender sobre León, sino que estamos vendidos ya sobre Castilla y León, y sobre Asturias también, Galicia, etc. Y la gente viene, y sobre todo si ya facilitamos el desplazamiento al aeropuerto de León, pues mejor todavía, ¿no? Bueno, y vamos a continuar dando buenas noticias, porque Manuel me lo ha dicho antes así un poco en secreto, pero yo creo que se lo podemos contar a todo el mundo, que ese pedazo de viaje a Sri Lanka y Maldivas ya es fijo, oficial, seguro, y tiene la salida completamente garantizada. Sí, esa es una buena señal, ¿no? Una muy buena noticia, además. Es un viaje difícil, difícil en el sentido de que no es habitual vender, y gracias a Dios la salida está garantizada. Una persona debe entrar, como decíamos al principio, si sale, irá con ellos, y está garantizada la salida. El día 10-11 haremos aquí en El Deseo una presentación del destino, para las personas que se quieran acercar, y a los medios de comunicación también. Bueno, pero de alguna manera, para que quien vaya a ir, o quien tenga todavía deseos de ir, pues pueda conocer de primera mano aquí, pues cómo es el destino, qué vamos a hacer, qué vamos a no ver, qué vamos a ver, quién va a ir, etcétera, ¿no? Bueno, y otra cosa importante para todos los que vayáis a ir a este viaje, y a los que nos veáis desde casa, es que tenemos una tarjeta, que además tiene muchísimas ventajas, que, bueno, quiero que me cuentes, es de vuestro grupo, de Grupo Star, y para toda la gente que es más aficionada a viajar, o que está empezando, es una tarjeta con la que van a poder beneficiarse de algunas... El que lo desee, pues una tarjeta de pago a seis meses de intereses, casi todo el mundo lo paga al contado, pero bueno, ahí es la opción, ¿no? Del que lo quiera, pues hace esta tarjeta, y cualquier viaje, sea el de Sri Lanka, o sea, el viaje de Lisboa, que tenemos ahora, el carnaval, que vamos a hablar, pues también lo puede pagar, y distribuido el pago en seis meses, sin ningún tipo de interés, Bueno, pues más facilidad es imposible, yo creo, ¿no?, a la hora de contratar este tipo de viajes también. Bueno, y es que no paramos de daros buenas noticias, Manuel, cada vez que vienes los domingos, porque no solamente eso, sino que tenéis un montón de viajes, de paquetes pequeñitos, también ahora para carnavales, para estas fechas que también, pues bueno, tenemos a lo mejor algún día libre, la gente puede tener ahí unos días, y bueno, pues por ejemplo, veo aquí Lisboa, a un precio súper económico, París también, que bueno, París me ha sorprendido mucho, además, por el precio, porque es muy, muy económico. Es una autocar, París y Disney, con entrada de Disney, un precio muy barato, del 13 al 17, que también tenemos estas cosas, o sea, que no solamente nos vamos a Tierra Santa, y a Sri Lanka, y a Cercurceros. Y me parecen además tres destinos muy interesantes, como es, bueno, París y Disneyland, y hablábamos de Canarias, también, también un poco para esta fecha, ¿no? Sí, tenemos Canarias también a buen precio, en el mes de febrero, a partir de 300 euros, 280 euros, siete noches, con aviones de vuelta a tres lados, Benidorm, pues nueve días, 200 y pico euros, son dos estrellas, también hay cosas de la nieve, en Baqueira, Gran Valida, etc., a buen precio. Yo creo que es importante decirle a la gente que nos ve en casa, que aquí, bueno, os intentamos contar todo, pero os damos referencias de, bueno, pues los viajes un poco más especiales, o los más inmediatos que vamos a tener, pero que en la página web de Ventravel podéis encontrar toda la oferta completa, desde, bueno, pues estos paquetes más de tres o de cuatro días, de los que os estamos hablando, de viajes un poquito, pues más cortos, o sea, precios muy económicos, hasta los grandes viajes, como este de Sirlanca y Maldivas, del que estábamos hablando hace unos momentos, ¿verdad, Manuel? Efectivamente, efectivamente. No todo va a ser grande el viaje, también hay otras cosas, pues porque hay clientes para todo, ¿no? Y cada uno demanda, hay gente que le encanta ir a Canarias ahora en invierno, pues es una buena oportunidad para ir a buen precio y qué mejor que huir de este frío, ¿no? Fíjate, a mí el precio del viaje a París me ha impresionado muchísimo, o sea, creo que son viajes, además, que sé que vosotros, pues por los contactos que tenéis, por el tipo de agencia que sois, podéis hacer también estas cosas, ¿no? Pues sí, además incluimos la entrada a Disney, de aquí de León, con todo hecho, y bueno, yo creo que es un precio muy bueno. Bueno, y entre otras cosas, también ese viaje a Aguasantas, a este balneario que está ahí en Galicia, del que hablamos también hace algunos programas, y que queda ya poquito tiempo para que salga también el viaje. Sí, bueno, para el que quiera ir a un balneario y hacer una escapadita de un fin de semana, pues qué mejor oportunidad, ¿no? Balneario, no spa. Balneario, que además os lo hemos estado contando en este programa con esas características que tienen que tener las aguas para que sea un balneario, con la tradición que tienen allí, que estuvo Ramón aquí contándonos, y bueno, ¿también vais a ir vosotros ahí a este viaje? Para la gente que esté... A mí se me dan permiso si iré, me tienen que dar permiso, no sé si tendremos esa suerte. Casi preferiría ir a Tierra Santa, pero bueno. Bueno, pero te lo conoces bien también en tu Tierra Santa, que es una de las ventajas también, a la hora de ir. Sí, me encuentro en Agosto, la verdad que sí, y además que somos queridos y eso es importante, ¿no? Y cuando hablamos de Tierra Santa yo creo que hay que desmitificar un poco, ¿no? Porque parece que no hay un concepto claro. Vamos también a Jordania, Jordania también es Tierra Santa, Montenegos es Tierra Santa, y aparte de combinar los lugares bíblicos y los lugares religiosos, pues tenemos la oportunidad, como sabes, de ir a Petra, de ir a Madaba, de ir a lugares que, bueno, que también tienen otra connotación, ¿no? Claro que sí. Tenemos aquí además, que mira lo que nos ha traído hoy, me dice, bueno, esto ya es para la gente que se venga de viaje con nosotros, que sepa que no le va a faltar ningún detalle, o sea, para que os deis cuenta de que cuidáis absolutamente todos los detalles a la hora de viajar. Yo te traigo esta silla para tus maletas, porque creo que te convendría ir a Tierra Santa este año. Yo creo que me convendría, porque al final lo ha conocido todo el mundo menos yo y no puede ser, ¿eh? Sí, porque ha ido Dani, ha ido Elma, y creo que sea una buena oportunidad. Para verlo desde otro punto de vista y contárselo a la gente desde otro punto de vista. Entonces, bueno, aquí nos quedamos viendo, solamente me falta hacer la maleta. Avisados están, Dani y Elma. Oye, Manuel, muchísimas gracias, como todos los fines de semana, es un placer tenerte aquí y que nos vengas siempre con estas buenas noticias y con estas exclusivas que nos traes, que estas son las noticias que nos gusta contar, estas buenas noticias que tú nos traes. No sé si en este, pero en el próximo programa en el siguiente estará alguien que tiene algo que decir también, ¿no? Que es el director del aeropuerto de León. Ah, mira, qué bien. Que va a estar entre nosotros y nos va a hablar del aeropuerto de León. Tanto va a hablar del aeropuerto de León y de los vuelos que tenemos, pues bueno, qué mejor persona que él para venir y contárnoslo. Muchísimas gracias, Manuel. La semana que viene tendremos esas imágenes o, bueno, si no, la siguiente de Fitur, de esta feria en la que vais a estar de una forma muy activa, además. Me consta, nosotros estaremos con ellos y a vosotros os lo contaremos. Pues nada, si no es la próxima semana, la siguiente nos mováis porque continuamos en 8 Magazine Extra. Viaja con Ventravel gracias a sus salidas especiales desde León. Disfruta de un crucero por inmediatos árabes del 1 al 8 de febrero o de una escapada al balneario de Aguas Santas en la Ribera Sacra de Lugo el 21 y 22 de febrero. Viaja a Extremadura y visita el Valle del Jerte del 28 de marzo al 2 de abril o forma parte del viaje más especial del año. Es Rilanca y Maldivas con salida desde León el 23 de abril. También gracias a Ventravel puedes disfrutar de una gran oferta con la compañía Costa Cruceros. Crucero por los fiordos noruegos, Islas y Diegas, Mediterráneo. Turquía, Ruta de San Pablo del 13 al 20 de abril. Pero además, solo Ventravel te ofrece viajes y salidas especiales desde el aeropuerto de León, Londres, Croacia, Países Bajos, Estambul, Praga. Y la novena peregrinación a Tierra Santa y Jordania del 20 al 27 de junio. No pierdas la oportunidad. Hoy en el EducaoTV vamos a tratar una de las temáticas más controvertidas que existe, la evolución de la raza. Podemos apreciar que los pastores alemanes de hace 50, 60 años eran perros muy funcionales. Hoy en día encontramos, sobre todo en las exposiciones de belleza, pastores alemanes con la grupa muy caída, los corbejones completamente abiertos y prácticamente cojos al andar. ¿Qué estamos haciendo realmente con estas razas? Un perro de rastro como puede ser el Basset cada vez tiene las orejas más largas y unas patas más cortas que impiden que su funcionalidad sea la adecuada. ¡No te quedes fuera! Únete a 8 Magazine Extra en Twitter y Facebook. Sé el primero en enterarte de todas las novedades y comenta y opina a través de nuestro hashtag. Además, puedes volver a ver y compartir los programas a través del canal de YouTube de FilTV donde encontrarás todos nuestros programas. ¡Únete a la Comunidad Extra! Ya sabéis que cada domingo les tenemos aquí en esta sección Buen Viaje con Ventravel y que podéis seguir enviando a su correo electrónico las fotos de vuestros viajes porque, bueno, pues más adelante volverán a sortear, volverán a elegir la mejor foto entre todas las que enviéis y, bueno, pues este último ganador ha disfrutado de ese fin de semana para dos personas. Así que nada, que os animéis y que sigáis enviando vuestras fotos. Nosotros nos vamos a ir unos instantes a publicidad, nada, unos momentines porque a la vuelta nos vamos con Fran y con Gonzalo a ver un nuevo capítulo del Educado TV. Y además, os lo he prometido, os lo he contado al principio del programa, hoy vamos a tener a dos invitados muy especiales que vienen a hablarnos de, pues bueno, uno de los eventos más importantes a nivel cultural que tenemos esta misma semana ya aquí en León. os lo cuento a la vuelta, así que no os mováis. Yo sé que a ti te gusta el pan Twitter y Facebook, sé el primero en enterarte de todas las novedades y comenta y opina a través de nuestro hashtag. Además, puedes volver a ver y compartir los programas a través del canal de YouTube de PhilTV donde encontrarás todos nuestros programas. Únete a la comunidad extra. Ya estamos aquí y enseguida nos vamos a ir con Fran y con Gonzalo con un nuevo capítulo del Educado TV. Además, en el capítulo de hoy vamos a hablar de un tema que seguro que os preocupa a muchos de los que tenéis perros, de los que tenéis mascota que estáis en casa y que es, bueno, lo mal que lo pasan a algunos animales cuando les llevamos al veterinario o cuando les llevamos a cortar el pelo o les sometemos pues algunos estímulos a los que no están acostumbrados. Hoy Fran y Gonzalo nos enseñan cómo trabajarlo y bueno, pues cómo hacer que esas experiencias, que esas vivencias pues no sean tan agresivas y no les supongan tanto estrés a nuestros animales. Pero antes de verlo yo os quiero dar una recomendación como hacemos muchas veces aquí en 8 Magazine Extra. Para todos aquellos que estéis pensando en hacer una reforma en casa, en hacer una rehabilitación o incluso en cambiar de vivienda, bueno, pues nosotros os recomendamos que os pongáis en manos de profesionales. Con Canal Redondo Rehabilitación y Construcción os vais a encontrar a los mejores profesionales a vuestro servicio que van a saber dar solución a cualquier necesidad que tengáis en vuestra vivienda. Ahora mismo estamos viendo imágenes de algunas de las reformas de algunos de los trabajos que bueno, pues aquí mismo en nuestra ciudad o también pues bueno en municipios de alrededor o incluso en otras ciudades ellos mismos han realizado. Son especialistas en resolver pues todos los problemas o las necesidades de reforma que tengáis en vuestra vivienda y es que es muy importante ponerse en manos de profesionales. Lo mismo que os decimos a la hora de tratar con nuestras mascotas, con nuestros perros y es que si tenéis de verdad algún problema con ellos pues también es muy importante que os pongáis en manos de los mejores profesionales como son nuestros compañeros Fran y Gonzalo y que aquí cada domingo podemos aprender mucho en esta sección del Educador TV. Así que muy atentos porque en este capítulo vamos a hablar de eso, de cómo prevenir o cómo tratar estas situaciones de estrés. Muy atentos porque os dejo con un nuevo capítulo. Hoy en el Educador TV vamos a tratar una de las temáticas más controvertidas que existe, la evolución de las razas. Veamos si los parámetros que estamos utilizando para la cría son correctos o están en cambio están siendo perjudiciales para ellos. A la hora de elegir a nuestro perro hemos cogido aspectos a nivel de funcionalidad o de estética y si es así, ¿qué consecuencias tienen esos aspectos funcionales o esos aspectos estéticos? Desde el lobo hasta el perro que conocemos en la actualidad han pasado miles de años. ¿Qué criterios estamos seleccionando para esta evolución genética? Realmente lo que estamos haciendo es una selección artificial de criterios específicos. En la antigüedad se seleccionaban seguramente criterios funcionales, es decir, íbamos creando cada raza según lo que nos interesaba de cara al hombre, perros de pastoreo, perros de guarda, etc. Los últimos 100 años se han ido seleccionando criterios de carácter estético. Varias asociaciones a nivel mundial han ido creando estándares de cada raza. Estándares que marcan unos criterios que en los últimos 100 años generalmente han sido de carácter estético. ¿Qué ocurre? Cuando seleccionamos genéticamente un carácter estético, es decir, orejas más cortas, patas más largas, a su vez también estamos seleccionando caracteres comportamentales y sensibilidades físicas y también psicológicas. Un individuo con un fenotipo característico de carácter estético transmitirá a su prole, seguramente, ese fenotipo estético, como decíamos, orejas de una manera, el hocico corto, el hocico largo. A su vez, transmitirá un montón de información genética de carácter temperamental y también a nivel funcional. El científico ruso, Dimitri Belayev, demostró que en tan solo 10 generaciones de selección genética de carácter temperamental, podríamos seleccionar patrones temperamentales que a su vez modificaran patrones estéticos, consiguiendo individuos de un temperamento muy bueno y que a su vez también tenían cambios de carácter estético. La pregunta es ¿por qué guiarnos tan solo por patrones estéticos y no tener en cuenta otros tan importantes como temperamento, sensibilidades y sobre todo los caracteres funcionales de cada raza? Y a la hora de elegir a nuestro perro hemos tenido en cuenta los aspectos estéticos o los aspectos temperamentales y qué selección ha tenido la raza que hemos elegido. Por ejemplo, si tenemos un Border Collie tenemos que tener en cuenta que se le ha fomentado mucho la mirada y el acecho o si tenemos un Chihuahua tenemos que tener cuidado porque la endogame ha llevado a que tengan la cabeza bien grande y que después tengan que hacer cesárea en los partos. Por lo cual, un perro que tenga unas características de mucho acecho como el Border Collie puede empezar a acechar bicicletas, patines, coches o motocicletas y son cosas que tenemos que tener en cuenta en el día a día. Si nosotros hacemos una buena adaptación de esas pautas comportamentales al día a día no tendremos ningún problema. Pero, y por ejemplo, en el caso de razas que han tenido un gran cruce endogámico como el Chihuahua que vamos a tener que tener en cuenta esos aspectos de salud que van a afectar después a si tenemos una hembra que a la hora del parto vamos a tener que hacer cesárea lo cual puede poner en peligro su vida o la de sus cachorros. A la hora de seleccionar razas muchas veces no hemos tenido en cuenta la endogamia. Es decir, criar individuos con una alta consanguinidad. La endogamia puede tener efectos adversos en los perros como puede ser que tengan más probabilidad de tener displasia de cadera o simplemente sufrir epilepsia. Esos son aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de seleccionar nuestros perros. Si son razas que han tenido una alta consanguinidad y por lo tanto la endogamia está presente en ellos. Vamos a ver que durante los años las razas han cambiado muchísimo. Las razas que hace 100 años eran de una forma hoy en día prácticamente no las conocemos o no las apreciamos como la misma. Si os hablo de los Rhodesian Ridgeback quizás no los conocéis pero ha sido una raza de las más castigadas por este problema. Los Rhodesian tienen una cresta en la parte superior. Esa cresta que tan bonita nos parece y que en el estándar se pide como algo necesario es una espina bícida. Todos los perros que tienen esa cresta pueden sufrir espina bícida en el futuro. Algo que está en el estándar y que solamente hace que perjudicarles. En segundo lugar podemos apreciar que los pastores alemanes de hace 50-60 años eran perros muy funcionales. Perros buenos de pastoreo, buenos perros de guarda y que a nivel funcional es decir, a nivel morfológico eran perros casi perfectos. Hoy en día encontramos sobre todo en las exposiciones de belleza pastores alemanes con la grupa muy caída, los corbejones completamente abiertos y prácticamente cojos al andar. ¿Qué estamos haciendo realmente con estas razas? Razas tan comunes como lo son hoy el Bull Terrier o el San Bernardo también han sufrido modificaciones genéticas que han perdido su funcionalidad dentro de la raza. Si decidimos elegir un Bull Terrier como un miembro de la familia debemos de tener en cuenta aspectos genéticos que están ahí a la luz del día en cuanto a problemas de salud como son problemas de piel o de corazón. Pero también existen otros rasgos que tenemos que tener en cuenta. Si vemos un San Bernardo en nuestra casa tenemos que saber que al haber querido tener una raza tan tan grande pueden sufrir problemas óseos y su esperanza de vida se reduce mucho. Por eso siempre que veamos cualquier raza que queramos tener con nosotros tenemos que tener en cuenta qué aspectos genéticos están influyendo a nivel de salud. Pero la cosa no acaba aquí. Razas como el Boxer o como el Bull Dog inglés y francés han sufrido modificaciones realmente muy poco funcionales. Hace muchos años los Boxer y los Bull Dog francés e inglés han sido perros de presa. Perros que tenían una capacidad muy buena a la hora de perseguir a la hora de correr es decir unas características físicas realmente portentosas. Hoy en día si conoces algún Bull Dog francés o algún Bull Dog inglés que sea capaz de andar dos kilómetros sin jadear o sin tener problemas de respiración será prácticamente un milagro. Al igual que los Boxer los Boxer con la selección genética que hemos hecho ese morro tan chato lo único que hemos conseguido es provocarles también problemas de respiración y también problemas de carácter tumorales. Por último hablamos de la raza del King Cavalier King Cavalier conocido sobre todo en Inglaterra y en Escocia. Estos perros muy pequeñitos tienen una problemática terrible porque han seleccionado genéticamente una enfermedad que se llama Syringomielia muy grave y de carácter neurológico. Otras razas como el Basset Town o el Teckel que cada día son más comunes han sufrido también modificaciones genéticas que para nada han ido en contra de su funcionalidad. Un perro de rastro como puede ser el Basset cada vez tiene las orejas más largas y unas patas más cortas que impiden que su funcionalidad sea la adecuada. En el caso del Teckel la reducción del tamaño de sus patas también da lugar a que pueda tener problemas de columna que a su vez pueden dar lugar a una parálisis. Otra de las razas especialmente castigadas por esta selección artificial ha sido el Mastín Napolitano. Uno de sus grandes estudiosos asegura que durante los últimos años tan solo se han centrado en los puntos de carácter cosmético no anatómico ni funcional. Por tanto simplemente se han criado con animales de gran peso morro corto piel pesada y arrugada y piernas excesivamente cortas. Uno de los casos más conocidos por su gravedad es el de Dani un pequinés campeón de crafts hace unos años. Dani ganó el campeonato y cuando entregaron los premios se observó que la respiración de este perro era realmente entrecortada jadeaba demasiado y el largo de su pelo así como las capas secundarias le producían demasiado calor como para gestionarlo tan solo mediante el jadeo. Semanas después se averiguó que la salud de Dani había sido puesto en entredicho incluso en el quirófano. Le hicieron un lifting para que su morro pareciera mucho más corto característica que le dio bastantes puntos durante el campeonato. Durante décadas los campeonatos de belleza con perros han sido uno de los mejores escaparates para poder observar las mejores características funcionales de los perros. La problemática surgida durante los últimos años ha puesto incluso en riesgo la salud de muchos de los ejemplares presentados. Sería ideal que tanto los organizadores de estos certámenes así como los competidores y los criadores de cada raza volvieran unos años atrás y pudieran demostrarnos cómo con una buena crianza podemos encontrar las mejores características de carácter funcional y anatómico en cada raza. Bueno, en el enséñame algo de hoy vamos a ver la habilidad de hacerse el muerto. Es muy sencilla. Empezamos con la perra en un tumbado y entonces a partir de ahí por aproximaciones sucesivas y con la estrategia de entrega iremos buscando que la perra consiga la posición hasta que finalmente la perra acabe con la cabeza apoyada de forma lateral. Muy bien. Entonces ahora iremos ganando distancia podemos poner la señal verbal o la señal gestual que queramos. Pues por ejemplo podemos decirle ¡pum! ¡muerta! ok o podemos utilizar también la señal verbal de a dormir tumba a dormir ok cada uno elige la señal que más le guste es Hoy en Razas Curiosas tenemos a Susi y a Nemo, un ejemplar de Carlino, o Puck, que es muy conocido por la película Men in Black. Bueno, cuéntame un poco cómo te dio por este pequeño molosoide que son ya tan famosos. A raíz de esa película fue un perro que me gustó muchísimo y entonces lo pedimos y me llegó de bebé, que era una cocina así pequeñina en una caja temblorosa, y estoy encantada con él. Es un perro cariñoso. Yo tengo un negocio y le dejo como a la una y media o dos, y llego a las diez de la noche y el perro no me ha hecho caca, no me ha hecho nada. ¿Qué puede ser? Buenísimo. Y es curioso porque es de los únicos carlinos que sacan la lenguita así y todo el día con la lengua. Yo se la meto cuando está dormido porque se le queda reseca y él la saca. Y es simpaticísimo yo. Un perro muy bueno y cariñoso. Vale, genial. Pues fíjate, el Puch o Carlino, uno de los perros que se hizo famoso por esa película que todos vimos y que hoy Susi comparte la vida con él. El curso de entrenador de perros de terapia 2015 es un curso enfocado a preparar a nuestros perros lo mejor posible para poder trabajar en una labor tan importante como lo son las intervenciones asistidas con animales. Para este curso contaremos con un equipo de formadores de los más cualificados y pioneros en sistemas de entrenamiento animal y en proyectos de terapia asistidas con animales. No pierdas la oportunidad de descubrir un mundo que te apasionará. Seis fines de semana con prácticas reales divididas en 100 horas de formación. Si quieres saber más sobre este curso busca en www.eleducador.com. Te esperamos. Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, pero ¿estamos siendo nosotros el mejor amigo del perro? Flaco, favor, les estamos haciendo si tan solo nos dedicamos a seleccionar criterios estéticos. Criterios estéticos que a su vez llevan un montón de problemas de carácter funcional como hemos visto con las razas de hoy. Informarnos a la hora de elegir a nuestro perro cuáles son sus características físicas y qué efectos pueden tener para su salud y sus características temperamentales y qué efectos pueden tener en su comportamiento nos ayudará a tener un buen perro de compañía. Ya sabéis, todos los domingos en Educados TV. Dentro de muy poco, en 8 Magazine Extra, un programa especial dedicado a la nieve. Bueno, yo os he dicho que en esta noche de domingo, en este programa de 8 Magazine Extra, y vamos a tener a dos invitados muy especiales, y aquí les tenemos. Me acompaña don Juan Pablo García Valdés, concejal de fiestas de Cultura y Patrimonio. Bienvenido. Hola. También está con nosotros doña María Victoria Seco Fernández, que es la vicerectora del campus de nuestra Universidad de León. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bueno, pues estamos aquí en esta noche. Lo primero, muchísimas gracias por venir, que sé que tenéis agendas complicadas los dos. Y es que, bueno, pues se va a volver a celebrar ese ciclo de músicas históricas, que bueno, ya es la decimoprimera edición, y viene acompañado además de forma paralela de ese curso que también organiza la Universidad de León. Es un trabajo conjunto que hacéis desde el ayuntamiento y desde la universidad, y que bueno, me consta que es trabajoso y que bueno, es complicado sacarlo adelante. Bueno, contarme un poco cómo va a ser esta decimoprimera edición que vamos a vivir. Bueno, pues como bien dices, colaboramos ya desde hace años la Universidad, el Ayuntamiento de León, y también, lógicamente, la parte fundamental de los organizadores, que es el INAEM, a través del Ministerio de Cultura, que una de sus sedes para las músicas históricas dirigió ya hace 11 años León, para tener este magnífico ciclo de músicas históricas durante este primer semestre de 2015, en el que, como bien dices, además de música, que es la parte, a lo mejor, principal, pero también para acercar a los jóvenes y a los estudiantes a ese tipo de música, pues está la universidad con los cursos de extensión universitaria. Bueno, te queríamos preguntar, porque bueno, es un calendario de actividades, de conciertos bastante amplio, donde vamos a poder ver, además, a gente muy importante de las diferentes especialidades de música. ¿Dónde van a ser estos diferentes conciertos que se van a poder vivir? Y además quería hablar también del tema de las entradas y los abonos, que sé que también habéis hecho un esfuerzo, porque el precio sea más económico todavía que el año anterior, y bueno, poder ponerlo de una manera más fácil para que todo el mundo pueda acercarse. ¿En qué puntos los pueden encontrar estos abonos, estas entradas? Que os contéis un poquito el funcionamiento para la gente que nos esté viendo en casa. Pues los conciertos comienzan este jueves, día 29, a las 8 y media, se dan durante prácticamente un concierto al mes, hasta el mes de mayo, que hay dos conciertos, son en total seis conciertos, todos en el Auditorio Ciudad de León a las 8 y media. Comenzamos con un concierto muy especial, en el que las estaciones de Vivaldi son las protagonistas, y desde el Ministerio y desde el Ayuntamiento se ha querido hacer ese esfuerzo para acercar este tipo de música a la gente y que el precio no sea una excusa para no asistir. Tenemos un abono de 48 euros y las entradas sueltas también son muy asequibles, de 10 euros, tanto anfiteatro como platea. Además, para estudiantes y jóvenes menores de 26 años, tienen también un descuento importante sobre ese precio, un 40%, ya que yo creo que menos que una entrada de cine para escuchar música en directo de esta calidad no puede ser excusa para dejar de ir a uno de estos conciertos. Yo creo que es importante este primero que tenemos, porque el programa es muy popular, a todo el mundo le suena Vivaldi, las cuatro estaciones, y puede ser un punto de arranque para enganchar no solo a la gente que es aficionada al mundo de la música clásica, sino también a esos jóvenes que se van introduciendo poco a poco en este tipo de música y que según dudas, si van al primero, van a querer asistir a todo el resto del ciclo. Bueno, desde luego muchísimas facilidades las que encontramos para poder asistir a estos conciertos y yo creo que eso es de agradecer. Y además, este ciclo de músicas históricas viene acompañado por cuarto año consecutivo por ese curso que, bueno, pues también enfatiza ahí, habéis trabajado mucho desde la universidad. Bueno, cuéntanos un poco a quién va enfocado este curso y en qué consiste. Pues se trata de un curso musical organizado por la Universidad de León en colaboración, como ha dicho Juan Pablo, con el Centro Nacional de Difusión Musical y con el Ayuntamiento. Es la cuarta edición desde que se firmó este convenio y con ello la universidad lo que pone es la plataforma académica para difundir y poner en valor pues todo el patrimonio español, no solamente musical, sino también artístico y literario. Lo que se pretende en este curso es, bueno, pues una serie de charlas que van a impartir por una parte profesores de la Universidad de León, concretamente del Departamento de Patrimonio Artístico y Documental y también gente que participa y organiza del área de extensión universitaria del Vicerrectorado de Relaciones Institucionales e Internacionales. Se trata de una serie de conferencias sobre Góngora y la música o sobre el Renacimiento y su relación con la música y con las artes y también van a participar como docentes, además de profesores de la universidad, otros músicos que participan en los conciertos y que van a actuar también de docentes. Lo que se trata es de divulgar todas las investigaciones y los estudios de toda esta gente experta en estas materias entre estudiantes universitarios, estudiantes en general, aficionados a la música, gente de la sociedad leonesa que quiera participar y en la misma línea que ha dicho Juan Pablo, pues también el curso es muy económico. Yo creo que 40 euros por el curso y además con acceso gratuito a los seis conciertos es un precio yo creo que razonable para que, como dijo él, no haya disculpas y la gente asista. Qué bueno. Oye, para la gente que nos esté viendo en casa y diga, quiero saber algo más, quiero interarme de cómo me puedo apuntar, ¿en qué página web o a través de qué plataformas pueden informarse más, pueden ver todo el calendario completo con los horarios y con los diferentes conciertos para que tengan aún más información? En el caso del curso universitario, en el área de extensión universitaria, dentro de la página web tienen toda la información. Las conferencias van a ser una cada 15 días más o menos y está todo expuesto, la forma de matrícula, los precios, etc. Todo lo tienen en la página de Unileón y concretamente en ese área de extensión universitaria, cursos de extensión universitaria. Y lo que son los conciertos en la página web del auditorio, ya están colgados, pueden ver el detalle de los programas y de los artistas que nos acompañarán estos días. Bueno, perfecto. Pues yo creo que tenga tanta trayectoria, que sean ya 11 años, 4 del curso, quiere decir que se está haciendo bien, que es una cosa que a la gente le atrae, que hay demanda y sobre todo que se está haciendo un buen trabajo. En el final, los años es lo que quiero decir. ¿Cuál es la valoración que hacéis vosotros de estos años? Pues a mí me parece importantísimo que una ciudad del tamaño de León tenga un ciclo musical como este. ¿Cuántas ciudades, no solamente en España, sino en Europa, quisieran tener la suerte de contar con un ciclo musical que el ayuntamiento ha sabido mantener año tras año? Y bueno, pues en un momento determinado considero oportuno que la Universidad de León se incorporara para divulgar estos conocimientos. Entonces me parece increíble que en una ciudad como León tengamos esa suerte de mantener ese ciclo y de que el Centro Nacional se acuerde de nosotros año tras año, de la juntada. Además que, como dice Victoria, la calidad de los artistas es internacional. O sea, muchas veces parece que valoramos un poco más lo de fuera y viajar fuera para ver el concierto de primer orden, pero aquí los tenemos. Aquí nos vienen representantes del mundo musical de Europa. Nos visitan a León y tenemos la oportunidad de, en nuestra ciudad, muy accesible y a muy buen precio, ver unos conciertos de altísima calidad. Sí, precisamente en estas plataformas digitales que comentábamos lo van a poder ver. Tengo yo aquí, pues bueno, algunos de los participantes de los artistas que vienen y desde luego que es gente que merece la pena y que tener aquí en León yo creo que es un lujo. Bueno, no quiero que os vayáis sin decirte sobre todo a ti, Juan Pablo, que queda muy poquito para que llegue la Semana Santa. Como, bueno, pues además sé que vosotros desde el Ayuntamiento también es una de nuestras fiestas más importantes y que debe ser así, además yo creo que la potenciáis mucho. Y bueno, pues quería aprovechar y preguntarte un poquito cómo se están viviendo estos meses previos que ya, pues bueno, queda muy poco. Y bueno, pues vosotros desde Cultura, que sé que son meses importantes de mucho trabajo también, ¿no? Sí, nosotros, bueno, sabes que es curioso, ¿no? Porque estas fiestas que nos vienen ahora la marca la luna, realmente. En esta ocasión, primero tenemos una cita importante, que son los carnavales, que debido a cómo cae la luna, ¿no?, que marca el inicio de la cuaresma, nos cae ya a mediados de febrero, completamente el Día de los Enamorados, ¿no? Es el sábado de carnaval y en ese sentido, pues bueno, la primera cita que son los carnavales, pues ya prácticamente limitando la programación para darle todavía más un toque tradicional y después meternos profundamente en lo que es la cuaresma hasta llegar a la fiesta, o una de las fiestas grandes de León, como es la Semana Santa, que esperemos que, aunque se adelante un poco en fechas, pues nos respete el tiempo, porque aquí da igual que sea en abril, igual va a estar que se caiga un poco antes para que no llueva. Es lo único que pedimos, todos los años lo pedimos, ¿sí, Mara Vistoria? De todos los años pedimos, por favor, que nos llueva, luego hace lo que quiere, pero bueno, nosotros desde aquí le pedimos, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros, que sea todo un éxito este ciclo y estos cursos que vais a hacer en la universidad, que seguro que sí, desde aquí animar a la gente que nos está viendo en casa a que se apunte a estos conciertos, a que vaya a verlos, que además el precio es muy, muy económico, yo creo que merece la pena que se informen, que lo miren bien ahí en las plataformas digitales, y a todos los un poquito más aficionados, pues bueno, que este curso yo creo que es muy interesante y que lo tenemos pues al final a un paso de casa, así que muchísimas gracias a los dos por estar aquí y bueno, enhorabuena por el trabajo que hacéis. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. ¡Hola! Va a pasar algo que nunca ha pasado en este plato. ¿Podrías volver a hacer lo mismo que acabas de hacer ahora? ¿Qué hace Enrique Iglesias en un campo de trigo? No me lo imagino. Estar con trigo, vivir con trigo, bailar contigo. Bueno, pues hasta aquí nuestro programa de hoy. Aquí despedimos esta noche de domingo en 8, Magazine Extra. Pero recordad que nos volvemos a ver dentro de una semana, que el próximo fin os estamos esperando otra vez aquí a partir de las 9 de la noche con muchos más temas donde os contamos pues todo lo que ocurre en nuestra ciudad. Que mañana a partir de las 9 y media también tenéis una cita, por supuesto, con mis compañeros Dani y Enma, que de lunes a viernes están ahí acompañándoos y dándoos la mejor información de todo lo que pasa en León. Y como os hemos dicho, muy atentos, porque a medianoche, todos los lunes y los viernes, también tenéis una cita con lo mejor de la Semana Santa en ese programa que se llama Nuestra Pasión. Y es que como veis tenemos una programación muy amplia y muy variada para que disfrutáis y compartís con nosotros, pues bueno, todo lo que ocurre en nuestra ciudad. Como por ejemplo esta semana esa primera nevada que nos ha caído y precisamente con esas imágenes nos despedimos. Con fotografías de esas estampas preciosas que nos ha dejado esta primera nevada de León y con fotografías que vosotros mismos, los espectadores, nos habéis hecho llegar a través de nuestras redes sociales, tanto a nosotros como a mis compañeros. Nos volvemos a ver el próximo fin de semana. Disfrutad de la nieve y también de estos días. Adiós. Disfrutad de la nieve y también de estos días. Lechelar ha patrocinado 8 Magazine León Extra.